Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro día aquí en Disneylandia. Saluden. ¡Hola! Quédense viendo este video completito porque estoy seguro que les va a encantar y que comience. Venganse, venganse, venganse. ¡Hola! Como hasta aquí, estamos esperando a que Carla y Camila entreguen la comida. Ya la ordenaron en línea, entonces así es más rápido, no tienes que hacer línea. La ordenas, llegas directo a la ventana y ya está lista tu comida. Ahorita les enseño lo que vamos a comer. Ya vienen. Vamos a ir a ganar una bebida que nos hace falta. Vean, estos son para Camila y para Noah. Son papas fritas con... ¿qué son Noah? Chicken Nugget, Chicken Fingers, Chicken Tenders. O bueno, estos son de Camila y de Noah. Y para mí y para Carla, hamburguesas que están de este lado. Y aquí está la bebida. Fueron por la otra que les hizo falta. Bueno, esta me imagino que es la mía, ¿verdad? A ver si me gusta. Nunca he comido esta. Pues vamos a probarla. Se ven muy ricas las papas, ¿eh? Sí. Déjame probar una. Ketchup fresh. Bye. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los caballitos, Pinocho, Peter Pan... ¿Cuál quieres ir? ¿Pinocho? Ok, vamos. Bueno, dice Camila que a Pinocho. Vamos a Pinocho. Noah, toca la puerta. A lo mejor está tu princesa. ¡Muchas gracias! Va a salir Úrsula. Va a salir una princesa para ti. Laщita Imperial. Vamos. ¿Dónd danos casi ahí ahora cuál mi amor? y también ojo, alerta con la palma de la reina y también no 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 ahora nos vamos a subir a este juego de Peter Pan más que la avenida está muy larga Camila pásale mi amor ahí vamos Camila en este vamos a ir volando es el de Peter Pan voy a voltear la cámara para que vean los en el s que quale que que quale ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya nos vamos a subir a los caballitos. A ver si alcanzamos a subirnos ahorita con todos los demás. Pues vamos a tener que esperar. Estoy acomodando mi moño porque está todo chueco, vean. ¿Se están divirtiendo? Yo me quiero subir en ese. Bueno, dice Camila, si quieres subir en ese caballo. En el que tiene muchas campanitas, ¿verdad? Este es de Mary Poppins. De Mary Poppins. Vean, andamos aprendiendo algo aquí con Camila. ¿Tú también te vas a subir a un caballito? Pues sí me voy a tener que subir. Si no me voy a la banca, ahí hay una banca. Ahí va. Esa banca, dice Ricardo. No, súbete a un caballito. Yo ya estoy cansado. Yo me puedo acostar y me quedo dormido. ¿Sí? A poco. Ya caminamos un montón. ¿No estás cansado tú? Todo el día. Y hasta me duelen los pies. Y ayer también, entonces ya es mucho. Ya es mucho. Y también quieren otro día más. Mañana todavía nos falta. Vamos a hacer, pero mañana vamos a ir a Mater's, vamos a ir a Cars, vamos a ir a The Big Terrasville. En California Adventures. Vean los caballitos. Este me gusta. Te hace como relax, descansas un ratito. Entramos aquí en la tienda porque no va a querer una sudadera. Ya fuimos desde ayer. Fuimos en busca de sudadera. O sea, no hemos encontrado. No tienen. Vean, vimos esta bien bonita, pero no tienen de su talla. Atrás dice, Jessy Dan, tiene Mickey. No, nomás no andas de suerte. Estas dos hay que celebrar. Les estaba explicando, mi amor, que desde ayer fuimos ya a un montón de tiendas. No, y aquí me dijeron que checaron en todo Disney. Todo Disney, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo, no sé, ya como les dije, checamos, pero puede ser que encontremos otro estilo. Aunque la verdad, no sé si se lo merezca. Vean, vean. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Y muchas cosas, amigos, vean. Muchas cosas muy bonitas. ¿No crees que lo encontremos en Target? Ya ves que luego tienen muchas cosas. También en Target, Noah. Si no encontramos, vamos a ir a Target. El que está enfrente del hotel. Del hotel. Ahí siempre tienen un montón. Ricardo ya encontró una sudadera. A ver si le gusta a Noah y a ver si tienen de su talla. ¿Qué te parece, Noah? ¿Te gusta o no? ¿Sí? Porque él quería una con gorro. Ajá, con gorro. Y este no tiene gorro. No sé si te parece o no. ¿O la quieres pensar? Ok, la quiere pensar. Ok. A Ricardo le gusta como la que yo tengo. Esa está bien bonita. A mí me gusta. ¿Tú no te quieres comprar una? No. ¿No? A mí se me hace mucho pérdida de dinero, honestamente. Porque yo soy de aquellos que no me gusta comprarme mucho. Pero la tuya está bonita. Y esta sería así bien para Noah. Vean, les voy a enseñar acá. Tienen monitos de todos diferentes tipos. Más monitos por acá. Vean qué bonitos. Muchas muñecas y juguetes. Fuimos a todas las tiendas que encontramos aquí en Disneylandia. Y no encontramos el suéter de Noah. Quiere una sudadera con un gorrito. Había de otro tipo, pero él dijo que no. Él a fuerzas quiero con gorrito. Entonces, ya que nos vayamos de aquí de Disneylandia. Vamos a ir a Target. Y ahí vamos a tratar de conseguírsela. Otras veces que hemos venido cruzando nuestro hotel. Hay un Target que siempre tiene muchas playeras. Y muchas sudaderas de Mickey y de todos los personajes de Disneylandia. Entonces, si no se los alcanzamos a grabar en este video, lo verán en el próximo. Ya, Noah, con su suétercito. Porque en las mañanas hace frío y en las noches. Camila y Noah se van a subir a esas tazas giratorias. Dan vueltas. ¿Es la primera vez que se suben los dos a esta? Yo pienso, yo no se hago. ¿No? ¿Nunca te has subido, Noah? ¿Piensas que se siente feo? ¿Te vas a marear o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué piensas, Camila? Yo no sé, porque también si no lo tocas te da vueltas. ¿Sí te da vueltas? Pero tiene en medio algo que tú lo puedes girar y da vueltas muy rápido. Pero vean, ahorita toda esta es la hilera. Vamos a subir. Ahí. Pues tocó una amarilla. Mira, mami, les habla. Hasta para allá, Noah. Noah, yo quedé contigo que me iba a subir, pero que no le dieras vuelta. Porque yo no me quería subir. No le des vuelta aquí. Si le das vuelta a esto, la taza va a girar más rápido. Entonces no le des vuelta, ¿eh? Trato hecho. Mami, los habla ya. Ricardo había dicho que nos iba a subir. Y vean, le tocó subirse con los niños. Ahí está, vean. ¡Noah! A ver cómo le va. Yo no me quise subir porque estos dan muchas vueltas y yo me mareo muy fácil. No sé por qué me subí, pero pues ya ni modo. Noah, no le des vuelta, Noah. Agáralo, agáralo. No me des vuelta. No me des vuelta. No me des vuelta. No, 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 no me des vuelta. Agáralo. 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 Agáralo, agáralo, güey. Camila, ¿cómo está? ¿Eh? Por allá está la salida, por allá. Ahora nos vamos a subir a un carrito de esta rana. No sé cómo se llama. Nunca nos hemos subido. ¿Ya nos hemos subido? No me acuerdo. Pero bueno, entonces si ya nos subimos, no me acuerdo, pero son estos carritos. Miren, y así se van. ¿Cuántos caben? Dos y dos. Watch your children, and do try to drive home carefully and tow. Sit down. Bienvenido a Top Pop. Para su seguridad, por favor, te mandesca sentado. Cabecho. Su película está poniendo, para disfrutar de un paso. Chao. No, no. Camila dice que quiere entrar aquí para mejorar viejos tiempos. Cuando estaba chiquita, la traíamos a que la peinaran y la maquillaran. Y también escogí un vestido. Y le regalaban un peine también. Sí. Y esos peines todavía los tenemos. Sí. Y la bolsita también, la banca que le daban. ¿Qué quieres ver? Qué rápido pasó. ¿Quieres un vestido? ¿Quieres un vestido? Bueno, amigos, yo ya me puse mi blusa de manga larga porque ya empieza a hacer un poco de frío. Un poquito, vinimos a usar el baño rapidito, Camila y yo. Y Ricardo y Noah ya están aquí esperando. Nos apartaron un lugar porque queremos ver el desfile de luces. Entonces, están aquí ellos apartando un lugar, ¿verdad? ¿Empieza a qué horas? ¿Ocho y media? ¿Ocho y media? ¿Ocho y cuarenta? ¿Ocho y cuarenta? ¿Cuánto falta? ¿Quieres un güero? ¿Quieres un? ¿Cuánto? Yo ya estoy cansado, ya nos unimos a muchos juegos, ya nada más esperar el desfile. Sí. De ver aquí el Starbucks. A ratito a ver qué agarramos a lo mejor antes de irnos. ¿Verdad? Pero les voy a enseñar, vean, todo aquí la gente aparta. Pueden ver enfrente también. Apartan lugar para ver el desfile y la gente del otro lado aparta lugar porque quieren ver los cohetes. Entonces, es recomendable que aparten lugar si es que lo quieren ver. Nosotros a veces no apartamos, ¿verdad? No, ya cuando queremos verlos, nos ponemos en cualquier esquinita allá. Desde ahí también se ve. Y ya lo alcanzamos a ver. Andenlo a. Ok, ahora tú y papi van y Camila y yo nos quedamos aquí apartando lugar. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¿Cómo te haces? ¡No, no! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Gracias! 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 Este desfile me encantó. Estaba súper... ¿Cómo se llama? El Main Street Electrical Parade. Amigos, si vienen, lo tienen que ver. Recomendado al 100%. Para mi opinión, es el mejor desfile que he visto todas las veces que hemos venido a Justine. ¿Ustedes que piensan bien? A mí me gustan más los cohetes y cuando hacen el show acá en el castillo. En la noche. A mí ese me encantó. Pinocho. O sea, mucho tenía. Me encantó. Ahora vamos a buscar algo de comer. ¿Sabes por qué, mi amor? Porque ese es viejísimo. Desde que empezó tienes el anil, pero lo habían quitado. Y ya regresó por el 60 aniversario. Vamos a buscar algo para comer, para cenar. Una como golosina, ¿no? Igreja. Or fuiste por quem hará caustas. ¡No. ¡Suscríbete! El show que acabamos de ver también está muy bonito Camila lo quería ver Y como hay mucha gente Nos estaban mandando por otros lados Pensamos que no lo íbamos a alcanzar a ver Pero lo bueno es que sí ¿Ya contenta? A mí me gustó, ese es más que el otro A mí me gustó también más este que el que dice Carla El que dice Carla se me hace muy sencillo Este tenía juegos pirotécnicos Tenía el barco lleno con Con muchísimos personajes Estaban las princesas, estaba Minnie Muchos guppi también, ¿verdad? Ahora, ¿dónde vamos? A comer A tratar de buscar algo para cenar Porque tenemos hambre Hay muchísima gente, voy a voltear la cámara Para que vean cuántas, bueno, vean ahí Miren Llenísimo Vamos a comprar churros porque es lo único Que encontramos ya, ¿verdad? Yo quería una pierna o algo así Y es que como tienen muchos shows, ahorita te mandan Por donde ellos quieren y pues no encuentras Sí, hay mucho tráfico de gente O como aquí las sopas ya habían cerrado Porque ya están Pues ni modo, un churro Este también está muy rico Sí Yo quería algo salado No algo dulce Un elote, pero... No puedes por los frenos O unas palomitas Tampoco puedes Entonces no me voy a dar un churro Ok Dame una Están grandes, miren Me voy a ganar una O sea, vamos a ver Ay, vas a ver Ok Vámonos Mmmm ¡Mmm! ¡Bam! 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 Tenerife çok güzel Bu straszla Bu bir burada Y bueno amigos nos vemos la próxima Espero que les haya gustado este video Si no lo han hecho por favor suscríbanse Y aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones En cuanto subamos nuevos videos Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram Como los Rami Orozco, despídanse Los queremos mucho amigos, adiós Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unitos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego en uno a ver la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco Los Rami Orozco